Como te explico baby, que todas las noches sueño contigo Como te digo, que no es fácil de entender que el mundo es chico baby No fue una casualidad cruzar tu camino que bien me vino Te tengo que decir que con tu boca sabor manzana Estar contigo es cosa sana, yo pienso en ti toda la semana Te quiero ver, te quiero ver Con tu boca sabor manzana que me fascina y me aliviana Que las heridas todas me sanan, te quiero ver, te quiero ver Encontré la puta prohibida, de tu laberinto no encuentro salida Hago lo que quiero sin que me lo pidas Y me queda claro que te quiero aquí en mi vida baby Vamos pa' la calle de hangar un poco Insepartables un par de locos que estamos bien como piña y coco Sabes que no me equivoco, yeah Como la manzana que le cae a Newton Me cambiaste el mundo en un minuto Si tú quieres algo yo no discuto Tú sabes bien por qué, baby Como la manzana que le cae a Newton Me cambiaste el mundo en un minuto Si tú quieres algo yo no discuto Tú sabes bien por qué Con tu boca sabor manzana Estar contigo es cosa sana Yo pienso en ti toda la semana Te quiero ver, te quiero ver Con tu boca sabor manzana que me fascina y me aliviana Que las heridas todas me sanan Te quiero ver, te quiero ver Como te explico, baby Que todas las noches sueño contigo Como te digo Que no es fácil de entender Que el mundo es chico, baby No fue una casualidad cruzar tu camino Que bien me vino Te tengo que decir que Con tu boca sabor manzana Estar contigo es cosa sana Yo pienso en ti toda la semana Te quiero ver, te quiero ver Con tu boca sabor manzana que me fascina y me aliviana Que las heridas todas me sanan Te quiero ver, te quiero ver Con tu boca sabor manzana Con tu boca sabor manzana 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 Esa la gente 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 Esa la gente